Alexis Vega volverá contra Tigres bajo una fuerte condición que puso la directiva. El rebaño está en quinto lugar y cada vez quiere subir más en la tabla. Para lograrlo, tiene que ganar en este tramo final del torneo. Por lo tanto, Paunovic buscará sumar contra Tigres. Se ha confirmado que para el próximo partido contra los Regios, se jugará en el Estadio Jalisco, ya que el Akren probablemente no esté apto para tener un partido después del concierto que habrá. Esta no será la única gran novedad, ya que sorprendentemente parece que Alexis Vega se integrará al equipo después de haber sido borrado. Y podría jugar contra Tigres. El 10 rojiblanco podría estar de regreso, pero tendrá que cumplir con ciertas condiciones, probablemente en el aspecto físico, para evitar lesiones, ya que viene de no jugar varios partidos. Aunque parece que volverá, Paunovic decidirá si lo coloca en la banca, y luce complicado que salga como titular. Pero podría tener algunos minutos como suplente. Comenta abajo tu opinión.